la perdí, pero como un caballero Patreon crew, empezando su travesía garganta de diablo aquí en la alta montaña, vamos para allá cachate la travesía, peregrinación no es fácil, no es fácil está muy muy suelto a ver el refugio don Alex, llegamos, llegamos, que pensaría que íbamos a estar acá después de cerro casco la vuelta de la vida, Borja de los acantilados para abajo no no woohoo oh woohoo oh bacán Alex pasa pasa la bicicleta loca ahí va para todos lados eh para todos lados atento acá atento acá ladereo remecho 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 woo 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 afuera de la bicicleta ahí va ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Esta ha estado brutal! ¡Aviso! ¡Te perdí detrás de la rama! ¡Estas partes son brutales! ¡Vamos! ¡Ese palo en los rayos! ¡No es bueno! ¡Qué lindo! ¡Es hermosa esta! Por acá viene un puentecito que está medio malo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que flotar! Hola vengo a flotar ¡Plotante! ¡Plotante! ¡Oh wow! ¡Oh! ¡El centro es bonito! ¡Hermoso! 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 ¡Qué rico! ¡Vamos! 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 ¡Oh qué linda esta! ¡Express clean! ¡Cómo van cabros? ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Qué piedra! ¡Ah, bueno! Vamos a correr de acá porque... No lo había hecho, porque no lo había hecho. No lo había hecho. ¡Oh, rocon! ¡Oh, rocon! ¡Oh, rocon! ¡Montame! Bueno... ¡Cachate! Cerrando grupo sin ni un respeto. Estoy listo en cualquier momento. ¡Oh, rocon! ¡Lo máximo! ¡Oh, lo máximo! ¡Esta piedra! ¡Oh, lo mejor! ¡Lo mejor, lo mejor, lo mejor! ¡Oh! ¡Casi me saqué la vez! ¿Cómo va este? ¡Este es un loco de mierda! ¡Cachate acá! ¡Perdiso! ¡Vienen más chiquillos bajando! ¡Los dos por la misma línea horrible! ¡Oh! ¡Wow! 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 Creo que por acá viene un bajón, no, todavía no, o quizás, atento aquí, palito, que loco, con cuidado Ray William. Voy a esperar un poquito acá, bajón, atento Alex, wow, a piso, está ahí bien, se cayó antes del bajón, atascado, este puede ser el momento más indigno de tu carrera mountain biker. Atrapado con la bicicleta, a ver, ahí arriba lo siento, entérate, endereza el manurio, endereza eso, ahí, ahí sí, a todos nos ha pasado alguna vez, sí, obvio, no pasa nada, no pasa nada, el Daniel, con la lefty representando, súper bien, por la izquierda es un poco más fácil, parece, pero es harta zanja. Wow, uy, ayer estábamos hablando de lo peligrosos que voy a hacer los peas, Rex. Este es el bajóncito. ¿Por dónde? Se puede por la izquierda si te mantenía arriba, o por la derecha es que es por donde la toman todos, pero es harta zanja y pata afuera, a menos que la andeis completa. Muchas decisiones que tomar. Oye, hay que ganarse el espacio de Dios, Germán, ¿verdad? Jajajaja. Soldado que arranca. No, mira, esta es la mejor parte, ahí viene Andrés bajando. La parte más indigna la está grabando, güey. Alguien le tenía que tocar, oh. Tenerlazo. Yey. Sí, es pesado con la isileta, esas rocas de ahí son cuadrillas. Acá tenéis dos líneas, tenéis este escalón en el que estoy parado, por la izquierda de ese camote hay una pasada que pasé yo por ahí. Y la típica es que los tira para la derecha y los dejan a esa zanja con esa roca. ¿Tú, Germán, te fuiste por acá? Yo pasé por ahí arriba, sí. Harto cuidado que no se me fueran las ruedas, porque si me iba, me iba a dar feo, porque está en la parte alta. Vamos, vamos, vamos. Oh, cálchate. Uy, bueno, lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Dale, dale, dale. Para arriba, para arriba, bueno, se la tenés. Otra oportunidad. Atento. Acá hay un bajón. Oh, oh. Ah, todo bien, bueno. Bueno. La raíz. La arquía quizás tocó con la roma, pero no pasa nada. todo bien todo bien perfecto ese estaba regalado pero así aquí vienen cerrando el grupo hay escalones raíces cosas buenas wow 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 oh falta alguien más no soy el último perfecto apagaste la cámara eso quiere decir que no la vas a bajar que voy a volver a un emprendedor pues tenía audiencia ahora chiquillos pueden ver cómo baja el cristal cuidado atrás bici 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 cuidado va decidido y sin parar pero igual acá un lugar donde no deberíamos estar Hay que desee Pongale Adelante Buena El peso más atrás te va a servir mucho El peso más atrás te puede servir mucho ¿Cómo estás ahí? Un gustazo Dale Cristobal Va con todo Vieron que puedo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Wow Atentos con las rocas que vienen Estas partes son brutales Pobre Polygon La perdí Pero como un caballero Wow 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 Que rico Estúpido Apenas que voy apenas veo Oh Eso estuvo espectacular Espectacular Qué cosa más buena Qué cosa más buena Esto sigue Fondo Me metí pésimo Soy pésimo para el barro No hay barro por aquí No hay barro por aquí Algo rompí Algo rompí Al taparro de la De la Polygon Ojalá que no me lo haya enterrado No, no siento nada ¿Ah? Todo bien Te llevas La basura Para tu casa No hay excusa No hay otro por ahí No hay otro por ahí Te caes, te levantas Aunque fue un parrasito en todo caso Uy ¿Qué hago acá? ¿Cómo llegue ahí? ¿Cómo va ahí? Vamos a que lo pase bien Oh maldición, ya no tengo mi taparro Pobre bicicleta Yo creo que de todas las bicis que he tenido Le ha tocado el peor abuso No hay otra cosa Ah Oh... Ya, démosle Démosle Vamos Vamos Me agarro un tronco la rueda trasera Y me agarro sentado Y hablando solo ¿Cómo lo pasaron chiquillo? la roja increíble increíble no se puede pasar mal así termina un pedaleo con los chicos de Patreon estuvo intenso lo pasamos bien muchos de estos chiquillos no los conocíamos, los conocimos recién acá nos llevamos todos para aguantar el ambiente que se ha formado así que muy contento con eso si les gustó la locura de Garganta del Diablo esta última bajada si tienen algún amigo al que le gustaría salir con estos desquiciados y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!